Límites Lo primero que tiene que saber de los límites es que hay funciones que crecen más rápido que otras ¿Vale? Tenemos la función x una polinómica tenemos la función x cuadrado es obvio que x cuadrado va a crecer más rápido que x ¿Sí o no? Pero es que las exponenciales crecen más rápido A ver, siempre que a sea mayor que 1 Si es menor que 1 no, decrecen más rápido Pero son detalles sin importancia ahora mismo Luego, menos que x esta raíz de x las raíces, tenga el índice que tenga va a crecer más lento que esto Y luego, menos todavía las logarítmicas O sea, ya son las que crecen más lento Eso se puede ver fácilmente comparando el valor de estas funciones para x igual a 100 Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 100 ¿Cuánto es? Sería logaritmo neperiano de 100 partido logaritmo neperiano de 2 6,64 Raíz de 100 10 Mira, esta vale más que esta 100 100 al cuadrado, 10.000 Pero es que 2 elevado a 100 es una burrada 1,26 por 10 elevado a 30 ¿Está claro cuál crece más rápido y cuál crece más lento? ¿Para qué sirve este resultado? Para aplicarlo en indeterminaciones del tipo infinito menos infinito o infinito o infinito parte infinito Pues si yo te pongo por ejemplo 2 elevado a x menos x cuadrado el límite cuando x tiende a más infinito de esto esto crece más rápido que esto este infinito es de más de un grado que este por eso tiende a infinito ¿Vale? Y si lo pongo al revés como este crece más rápido que este esto va a ser menos infinito Más difícil todavía ¿Y si tengo la mala leche de ponerte límite cuando x tiende a menos infinito? ¿Qué? Es que soy malote pero malote, malote Para resolver los límites cuando x tiende a menos infinito lo que se hace es poner más infinito y cada x se cambia por menos x Esto sería 2 elevado a menos x menos menos x al cuadrado Esto sería límite cuando x tiende a infinito de 1 partido 2 elevado a x menos x al cuadrado 1 partido infinito tiende a 0 y esto tiende a menos infinito pues esto sería menos infinito Y ya te he repasado dos cositas Y te vale lo mismo para las divisiones Porque si yo te pongo límite cuando x tiende a más infinito de 2 elevado a x partido x al cuadrado Esto que tiende Lo de arriba crece más rápido que lo de abajo Tiende a más infinito Pero si te lo pongo al revés Lo de abajo crece más rápido que lo de arriba Va a tender a 0 ¿Vale? Eso es un resultado que tenéis que conocer para hacer límite simple que ya te digo no te van a caer en selectividad No te van a caer Pero como tú vas a estudiar lo que vas a estudiar Te vas a hinchar Te vas a hinchar de matemáticas El de abajo crece más rápido que el de arriba Prueba Yo cuando lo veo pruebo 10 al cuadrado 10 al cuadrado es 100 Y 2 elevado a 10 Es que pasa que tenéis miedo 1024 Y esto es 0,1 Tiende a 0 No hay miedo de saber Si no sé prueba A ver 2 elevado a x Como yo digo Hago el límite cuando x tiende a más infinito de menos x todo al cuadrado partido 2 elevado a menos x Pero es que 2 elevado a menos x lo puedo poner arriba como 2 elevado a x Y 2 elevado a infinito tiende a infinito por infinito infinito Esto es infinito pero infinito pero infinito infinito ¿Vale? Luego están los límites estos que te ponen de indeterminación infinito menos infinito que es ese límite cuando x tiende a más infinito de raíz de x cuadrado menos 1 menos x Tú dices aquí yo Esto es infinito Esto es infinito Esto es una indeterminación ¡Ja, ja, ja! Sería una indeterminación fácil de resolver si esto fuera x cubo menos 1 ¿Por qué? Pues esto es x elevado a 3 medios ¿Qué es de mayor grado? Que x elevado a 1 1,5 1 Podría decir que es más infinito El problema aquí es que esto es 2 partido de 1 el mismo grado que este Entonces no lo puedo comparar por los grados Lo que se hace es multiplicar y dividir por el conjugado Yo no, yo estoy explicando Yo no me voy Capizzi 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 ¿Te suena, no? Te estoy diciendo que esto no te va a cansar la actividad Vamos a decir Estamos perdiendo el tiempo Uy, que va Que va, que va Esto sería cuadrado del primero Arriba Que sería x cuadrado menos 1 Menos cuadrado del segundo Que sería menos x cuadrado Y abajo te queda lo que te queda Y arriba te queda menos 1 Partido raíz de x cuadrado menos 1 más x Y esto tiende a 0 Punto ¿Te suena, no?